A ritmo acelerado comienzan a empacar las valijas que van a los 35 países donde los dominicanos que viven en el exterior podrán ejercer su derecho al voto. Boletas, urnas, podio y materiales castables forman parte del kit de elecciones congresuales y presidenciales. Casi 1.600 serán enviadas al exterior y luego completarán los más de 18.000 para igual número de colegios electorales a nivel nacional. Los padrones, las actas, las relaciones de votación de contingencia, por si acaso los equipos no funcionasen el día de la elección, pues tenemos actas, relaciones de votación de contingencia, tenemos todo el material gastable que utilizan los colegios electorales. Pero no es lo único de lo que se ocupa. También comenzarán a instalar el software que usarán los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de los resultados. Vamos a tener unidades de respaldo en cada recinto electoral, porque como tenemos votaciones en 35 países, vamos a cada uno de esos recintos, le vamos a estar proporcionando unidades de backup. Los partidos observan rigurosamente todos los procesos para hacerse orarse que todo esté en orden y que no haya percance el día de las elecciones. Está tranquilo sabiendo que la Junta Central Electoral, conforme a su calendario, está llevando cada paso para llevar a cabo sin inconveniente alguna las elecciones. Qué bueno que se está haciendo con tiempo, porque es la parte donde tanto la Junta Central Electoral como los partidos políticos como actores del sistema tenemos mucho menos control porque se realiza en el territorio de otros estados. Román Jaques, presidente de la Junta Central Electoral, está consciente que faltan detalles, pero son propios del cronograma de comicios. Mientras la Junta Central Electoral está en el tramo final de la organización de los comicios, los partidos tratan de convencer a más gentes para que voten por ellos. Julio Carballo, Noticias S&N, esta noche.